Estoy aquí, imaginando No es así Señora, eh Eh, 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 uh Eh, eh, eh Pónsela a mi chéva para que no se enfríe A ver si cabe Eh, 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 eh ¿Quién va a querer, quién va a querer? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh 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 Eh, eh, eh Oh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sería LTH La 40 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 Gracias por ver el video.